Grupo Marno se entregó al gobierno del estado el hospital regional de Ticul. De esa forma, la administración estatal quedó absuelta de la demanda por la cancelación del contrato de construcción de la clínica, lo que representa para el erario el ahorro de 740 millones de pesos que se pedía por indemnización. Lo que hemos acordado es que Marno se desiste de la demanda en contra del gobierno estatal, que quiere decir que en Yucatán nos vamos a ahorrar estos 740 millones de pesos, Marno, que hoy es el posesionario del terreno y del edificio, lo que se tiene construido, le entrega al gobierno de Yucatán este terreno y la parte del edificio que está construido y a su vez nosotros firmamos un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Grupo Marno se inició la construcción del nosocomio en 2011, pero fue suspendida luego de que la administración estatal anterior canceló el contrato, lo que representó un peso extra para las finanzas estatales y dejó sin servicios de salud a la población del sur del estado. Como resultado de las gestiones del gobernador Mauricio Vila Dozal ante la Federación, se logró que el Instituto Mexicano del Seguro Social finalizara la construcción y operara el hospital. Va a atender aproximadamente a 40.000 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en esa colaboración que tenemos con la Secretaría de Salud, sabemos que no se va a limitar a la población derechohabiente. Pensamos tener, son planes, 16 especialidades, dentro de ellas una muy importante que es la especialidad de ortopedia, que solo el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en uno de sus hospitales. Las licitaciones para la conclusión del hospital se realizarán en enero de 2022 y se prevé que la clínica esté lista a fines de 2023 como parte de la descentralización de los servicios de salud que realiza el gobierno del estado. Con imágenes de Juan Velásquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.